Cuando lo peor lo pasé fue yo creo que con el tema del pie, ya que yo tuve un carcinoma en el pie, y fue algo que yo no me lo esperaba porque tampoco, nunca había escuchado que en la EVE salían carcinomas y bueno al final tuve la suerte de juntarme con la asociación que fueron los que me derivaron a Madrid. Álvaro estuvo también muy pendiente de mí, muy encima mío y lo agradezco un montón porque ellos me supieron tranquilizar, a mis padres también, estábamos bastante asustados todos. Me tuvieron que operar varias veces porque no se me curó a la primera, pero bueno ya está todo solucionado, cada seis meses voy a ir a Madrid a que me haga una revisión y va todo muy bien.